Hola amigos de MayecoUnido.cl, lo encontramos en el estadio municipal de La Pintana donde Mayeco tuvo un triunfo por 3 tantos a 1 contra el equipo de Mayeco Curicura. Lo encontramos con un jugador angolino, titular de Mayeco Unido, querido por la hinchada mayequina que es el número 2, el señor Wilson Jara. ¿Cómo estás Wilson? Hola, buenas tardes y muy contento por el resultado que se nos dio hoy. Creo que si bien no hicimos un buen partido, pero con humildad y trabajo y esfuerzo de cada uno lo podemos sacar adelante. Bueno Wilson, hoy día vimos un partido muy trabado, muy complicado para Mayeco sobre todo en la defensa. Bueno, ahí nos dimos cuenta, nosotros estábamos presentes y faltaba el personal titular, digamos, del cuadro, pero somos un equipo y todo jugador da lo máximo en sí. ¿Qué opina usted sobre el partido, sobre lo trabado que fue? Bueno, bien como dices tú, creo que faltaron algunos pelares fundamentales como Mati Arragada y el Vladi. Creo que son dos grandes centrales que lo han venido haciendo bien durante el campeonato, pero hay gente para poder suplir a aquellos jugadores y creo que día a día, no por nada, estamos entrenando alguna vez en doble jornada y toda la semana para ir subiendo a aquellos que no están en la titularidad. Pero, como dices tú, fue un partido trabado que lo subimos a sacar con garras más que nada. Y eso nos caracteriza a cada uno de nosotros que cuando no se puede con fútbol es que tenemos garras. Bueno, todos sabemos que tú eres angolino. ¿De qué parte de Angol eres tú, Wilson? Para que la gente te conozca más en mayoconido.cl. Soy del barrio industrial, barrio industrial de mi sector de Angol. Bueno, entonces tú arraigado a la que estás de Mayoconido en el corazón, siempre presente con Mayoconido. Ahora, este triunfo me imagino que tiene una ecuatoria especial para tu hija que siempre estás con ella. Sí, obvio, mi familia, para toda la gente de Angol y sobre todo para mi hija que ella es el primer al fundamental del cual yo me esfuerzo día a día para poder salir adelante, para darle un mejor futuro. Y ella, obviamente que el triunfo es dedicado para ella y toda mi familia. Y obviamente que la gente de Angol, la gente del barrio industrial y de todos los sectores de Angol. Bueno, volviendo al partido. Vimos una expulsión, digamos, no sé si fue tonta, del jugador Felipe Escobar donde tiró un manotazo en circunstancia que el balón no estaba en juego en su sector. ¿Qué opina usted o el camarín en sí planteó dentro de tal expulsión? Bueno, realmente en ese momento yo no me di cuenta de la jugada. Solamente pensé que iba a ser un jugador de Mayoconido que iban a expulsar. Pero después veo que era Felipe Escobar y lo comenté en el camarín porque yo no vi la situación. Como yo iba pasando en la orilla. No me fijé muy bien pero creo que, puta, es algo tonto. Pero se descontroló nuestro compañero. Pero tiene el apoyo de nosotros. No somos nadie para juzgar a nadie. Él es un gran jugador. Lo demuestra día a día y cuando entra. Así que dale nuestro apoyo y que lo tiene al 100%. Todos nos dudamos de eso, que Felipe es un gran jugador. Así mismo, volviendo al tema del partido de hoy. La hinchada mayequina. Alrededor de 60, 70 personas apoyando al club, como siempre. Tanto local como visita. ¿Qué opina la interna del camarín? ¿Ve que siempre el Mayeco se siente acompañado en todos lados? Sí, de eso no tenemos duda. Cuando venimos a suerte acá a Santiago creo que nos sorprende la cantidad de mayequinos que llegan. Cada parte que vamos siempre hay uno o dos en el norte. Me acuerdo que en Mijillones había mayequinos. No pensábamos que habían, pero llegaron uno o dos. Y acá en Santiago nos sorprende la cantidad de público que llega. Creo que eso a nosotros nos enorgullece mucho como jugadores. Defendiendo la camiseta y más para ustedes, que son los que nos apoyan día a día. Así que contentos, contentos. Bueno, ahora también volvió otro gran jugador a Mayeco, unido, que es el paraguayo Jiménez. Se notó que hizo esfuerzo por volver a jugar y hoy está con ustedes. ¿Eso suma más para el plantel? Sí, creo que Paragüita es un gran jugador. Por la mala fortuna que tuvo en el primer campeonato, si bien seleccionó el pie izquierdo, después el pie derecho, creo que volvió con todo. Lo tuvo, si bien no me recuerdo, si bien no olvido, creo que tuvo la oportunidad de anotar y pasó cerca. Pero creo que el hombre es fuerte mentalmente, físicamente y es un gran aporte para el club. Ya lo último. Ahora viene un cuadro difícil que es la pintada en Angol. Invita a la gente a que vaya al estadio a apoyar. Mayeco ha ganado los últimos dos partidos con los grandes seis puntos. Quiero que la gente asista. Por favor, invítalo a que llenemos el estadio Alberto Larribe. Quiero invitar a la gente a que nos vaya a apoyar al día del partido del sábado, creo que. En Angol creo que somos un gran equipo. Tienen que confiar en nosotros. Somos unos muchachos jóvenes, pero tenemos un gran espíritu y corazón. Así que los invito a que nos vayan a apoyar y que llenemos el estadio. Que seamos aquel mayeco antiguo que tenía 3.000, 4.000 personas en la galería y ya sentimos que ser nosotros. Wilson, agradecerte. La hinchada te quiere mucho por ser angolino, por la entrega que te opones. Y todo el empeño siempre luchando por ser titular y ganar su impuesto. Y la hinchada la reconoce. Muchas felicidades, siga así, Wilson. Tiene un gran futuro por delante. Los mayequinos siempre te aprecian. Gracias. Gracias.